Comteco, conectado siempre. Tip de velocidad. Conexión lenta, contratando 2 MB con pocos equipos en casa, la velocidad es la indicada. Pero si cuentas con más equipos, la velocidad disminuye. Te recomendamos contratar un buen plan. ¿Dudas de tu velocidad? Prueba tu velocidad. Recuerda que para ejecutar el medidor, es imprescindible que cierres todos los programas de equipos que puedan consumir ancho de banda. Así mismo, te recomendamos que en la medida de lo posible, realices la prueba conectado por cable directamente al router, ingresando por tu navegador favorito a cualquiera de estas direcciones. www.speedtest.net www.testdevelocidad.es Desde Smartphone, solo debe estar conectado el dispositivo que utilizarás para la prueba. Descarga la aplicación Speedtest o Meteor. Si tienes dudas, llama al 4200-135. Soporte técnico Helpdesk. Comteco, conectado siempre.